Música En el trabajo, yo trabajaba en el Estado en ese momento, me informaron lo mismo que fue la primera versión oficial de los acontecimientos, estos piqueteros tan locos se están matando entre ellos. Soy Gerardo Fernández, soy abogado, formo parte del equipo de violencia institucional y seguridad ciudadana del CELS de hace ya ocho años. Los primeros momentos después de los homicidios fue bastante lamentable, Franchotti fue recibido como un héroe, recordemos que al día siguiente hubo un almuerzo en la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, que era el gobernador, donde Felipe Solá en una conferencia de prensa felicitó a Franchotti. Todo este juego previo que hizo el gobierno nacional, ese gobierno nacional en aquel momento, anterior a los hechos, repercutió de determinada manera en la opinión pública. La opinión generalizada de aquel 26 de junio a la noche era que esto había sido una matanza entre las propias organizaciones de piqueteros. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. ¡Hay dos muertos! No me resultaría nada extraño que alguno de esos muertos haya sido producto que tenía siempre. La policía estaba con equipo antidisturbios y fue tremendamente agredida y esto está claramente visto por la televisión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como Itacas. Estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. Yo hasta ahí era un televidente que había visto a Franchotti con un ojo medio caído, si puede, le pegaron una trompada en el hospital. Y, en Fiorito, y, este, bueno, había visto lo que vieron todos. Saldo, lamentablemente, fue de dos muertos. Son muchachos jóvenes, están indocumentados. Y bueno, ¿en qué circunstancias murieron? No, yo las desconozco. No sé, eran más de dos mil personas las que estaban participando de esto. Así que realmente no lo conozco. La secuencia no la conozco. Bueno, en aquel momento Solá lo recibe a Franchotti y lo felicita, después de la represión, porque es parte de la construcción de ese discurso que los piqueteros son tan criminales y además absurdos que se matan entre sí y que Franchotti, pobre, encima, tuvo una tarea muy loable de tratar de poner orden en ese caos piquetero. Después se retrotrae, después lo manda a Juan Pablo Cafiero, creo que era el ministro de Seguridad, a hablar con los familiares. Tuvimos una reunión muy tensa porque un tipo que uno podría respetar, como Juan Pablo Cafiero, terminaba repitiéndonos que lo disculpemos al gobernador, disculpar al tipo que después con los dos chicos recién asesinados va y lo abraza al comisario y dice lo felicito. Era medio difícil, por lo menos que hubiera dado la cara Solá en ese momento. Y hablé con Franchotti, Franchotti tenía una gran presencia de ánimo, contaba con mucho detalle las cosas. El presidente me llamó a las 7 de la tarde, me sacó de una reunión de 200 médicos donde estaba yo y me dijo, atención con la foto de Clarín de hoy, del jueves. Cuando estaba en esa reunión me llamaron y me dijeron que tenía una comunicación que me advertía que había una foto en Clarín que aclaraba las situaciones. Y entonces hablé con Ricardo Kirchhoff. ¿Tiene una foto? Sí. ¿Es cierto que está Darío Santillán en la foto? Sí. ¿Es cierto que está vivo? Sí. Y le dije, ¿es cierto que está el comisario entrando en ese momento? Sí. Y además, ¿podés dar la foto? No. Comprar Clarín de la 050. Entonces yo le dije, pero si va al fiscal se la vas a tener que dar. Sí. No tengo problema. Cuando empiezan los gritos de que viene la policía, yo me vengo para acá. Dije, bueno, si me meto en el baño es peor, porque los gases, todo va a ser peor. ¿Cómo me voy a meter en el baño? Y vine y me puse en esta pared. Acá. Acá. Y desde este lugar, desde acá quedé parado. Esta es la foto que yo como considero más importante. Porque está Maximiliano, está Darío, mirá este chico que también aparece en un montón de lugares, y Franchotti y Acosta. Bueno, ¿ves? En este momento es cuando empieza a gritar, viene la policía y se empieza a ir la gente, ¿ves? Y queda, quedan los tres ahí. Yo me corro. Este es un disparo involuntario, ¿no? Ahí me corro, corrijo un poco el lente, el zoom. Y está allá en la entrada de Franchotti con Acosta. Y bueno, se empiezan a levantar, todo está… Esta es la foto que va a la tapa del diario, porque se ve que está Darío, Franchotti, Acosta. Y yo sigo haciendo fotos del cuerpo de… Tres fotos hasta que recién salgo al patio y acá todavía no había corregido la velocidad. Recién la corrijo acá. Y está Darío todavía moviéndose. Y lo noto súper nervioso, Ranchotti, súper nervioso. Y ahí lo empiezan a levantar con mucha brutalidad. Como que, no sé, querían sacarlo de ahí rápidamente, una cosa, algo. ¿Ves la herida? Es impresionante, nada. Yo también está lastimado. Pues yo, él también está lastimado. Ayúdalo. No, 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 no. No, 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 no. Hace un intento de huida y Santillán aparece muerto con los policías por atrás con un disparo de escopeta en su espalda a la altura de la cintura. Todo esto lo demuestran las fotos. O sea, claramente las fotos y algunos otros elementos de prueba, pero principalmente las fotos y muchos elementos de prueba que se hicieron, pelitajes que se hicieron en base a las fotos, las fotos fueron las que dieron vuelta a este caso. Esa batida A mí ahora me llamaría la atención Totalmente Ahora y antes En ese momento No fue consultada No fue subida No fue bajada como orden militario Y en esa batida Lo que yo considero que fue una cacería Con la excusa de la batida Me parece que hubo una cacería personalizada Principalmente de Santillán Aunque primero se lo mata a Costeque Se le tira a Costeque Y a Santillán recién adentro de la estación Entonces era todo lo que era El gobierno de Dualde y el PJ en aquel momento Desde ahí vino la decisión de enfrentar No particularmente a nosotros Como lo reconoció Soria en el juicio Un hecho aleccionador que parara el clima de protestas No fue eso lo que lo paró Nosotros lo pagamos muy caro Pero después tuvieron que Abrir un poco La tolerancia a las protestas Decidir algunas políticas sociales más activas Irse del gobierno Dualde anuncia que se va del gobierno anticipadamente El mismo lunes Que nosotros estamos anunciando una marcha Que terminó siendo muy muy masiva Con todo el movimiento piquetero Asambleario La central de trabajadores de Argentina La CTA Entonces le salió mal la represión Y después fue otra la forma En que tuvieron que calmar el clima de protestas Pero bueno La pérdida de dos militantes De dos pibes jóvenes Muy comprometidos como Darío y Maxi No se cubre con que después hayan cambiado las cosas He decidido Que dentro de cuatro meses A partir de hoy Los argentinos elijan Quien nos conducirá Los próximos cuatro años Fanchote y Acosta Fueron condenados a prisión perpetua Por ser coautores de doble homicidio Y tentativa de homicidio De siete personas más Porque no se pudo determinar Que ningún otro oficial Al menos en ese sector En ese sector de la avenida Pabona Haya disparado con munición de plomo Y otros cinco policías Fueron condenados Por encubrimiento agravado Digamos Por haber estado precepto Son los que se pudo demostrar Que estuvieron adentro de la estación Y que aún con la obligación de denunciar La comisión de un hecho ilícito No lo hicieron Por ser policía fue agravado La contraparte de la condena a Fanchote Acosta y otro grupo de policías Es que con eso dieron por resuelto el tema Y no se investigó las órdenes En la propia investigación Nosotros dimos con una serie de llamadas Desde la SIDE a Fanchote Esto está verificado Está comprobado La represión Y como este comisario la dispuso A los tiros en Avellaneda Fue monitoreada desde la SIDE La SIDE es controlada políticamente Por un funcionario del gobierno nacional En aquel momento era Oscar Rodríguez Un hombre de confianza de Dualde El vicejefe Carlos Soria El jefe de la SIDE Juan José Álvarez En la Secretaría de Seguridad O sea hubo todo un armado político Atrás de esto Y eso no se investigó Así como te digo La policía es ese brazo represor También te digo Aprendimos a saber Que el policía Después de charlar con nosotros Chequea con el ministerio de turno Que hace o no hace Y ninguna policía lanza Un plan represivo Sobre una movilización De cuatro mil personas Sin la orden política No, no, no sé No siento como una especie Así de orgullo Ni nada Excesivo Con respecto a esto Siento como que me tocó algo Que me tocó Para estar en un momento Determinado Algo ahí Pero Me parece importante Qué sé yo Me parece importante No Sumamente importante No 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 ¡Gracias!